vaya pero el detalle aquí es que las tías las tías siempre le ayudan a la alma siempre la ayudaba entonces la comida a veces la ha sido solo la alma pero no siempre la ha sido si la alma la ha sido siempre siempre ayudan a la cocina vaya pero no pero mira 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 la nelly de si la nelly de si aparente yo voy a decir algo yo le dije al alma de esto porque yo sí como macarrones pero ya ella sacó eso de que le decían una mira alma la nelly era la primera en eso mira 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 alma solo decían que vos iba solo decían que vos ibas a cocinar mirar más allá mandamos a comprar pollo mira hasta vos no digas nada hasta vos no digas nada porque cuando era que iban a dar esto a vos te decían que les trajera el pollito o iba a comprar y yo mira hasta cuando yo cuando cuando y y que me dice mira que el odio yo me lo voy a comer pero yo siempre a mí me gusta Yo estoy en el estómago como esta ficha, a mi las comidas no me hacen tanto daño como a esta ficha, ese es el único detalle, pero yo voy a decir algo, es cierto, la Angel y Kike siempre agarran macarrones, yo no me he fijado en eso, yo como dice la Nelly, yo comía macarrones desde que hicimos la serie de los, de los como que se llama, de los, este, que hicimos en el carro de las maruchan, a mi yo hasta los macarrones los detestaba, si, eso voy a decir, después una vez que yo te dije también que los habían hecho con salsa y los habían dejado así duritos, no estaban recocidos, este, y entonces, este, yo les dije que estaban ricos, pero esa vez que había hecho en crema, yo no me los pude comer, a mi me dieron ganas de vomitar porque estaban muy recocidos y se sentían como más Tomás la crema, se sentía un sabor raro, yo no hago solo macarrones, hago otras cosas, yo no hago solo macarrones, hago otras cosas, yo no hago cualquier manera, a veces no me lo tomo del tiempo a las cosas, pero no, pero con la alma, el agarrarra, alba, alba, pero mira, mira, es que como a nadie le hacen daño ya, a nadie le hacen daño, a nadie le hacen daño, es que como a nadie le hacen daño, dicen los bichos, entonces tenemos mas miedito, cuando hacen macarrones y de fiesta en poco arriba, agradecidos te habíamos de estar porque el jefe nos da comida y ningún trabajo le dan comida a uno, no, no, no. La comida a alguien le dan domingo a tu, no. Yo voy a irду a llegar. Bien, bien, en el cuyo campero y en la pizza hot cheese. Que no Textúcar gente no quiero comer, que no ponga. Pero agradecidos estamos con él, menos estamos agradecidos con el alma, que nos lo hicieron de comida. Eso iba a decir yo que estemos agradecidos con el jefe, porque sabemos que no en cualquier trabajo nos van a dar comida, y y ahí nos están dando el al gallego. es que pongamos a las cocineras pero como no oye no si envidia le tienen miren miren a la miren a la miren a la miren a la fátima miren a todas las bichas le tienen envidia a la alma porque la alma sabe cocinar no como ustedes que te vengo a defender disculpa alma cuántas veces no he comido y hoy siempre te decía gracias por la comida si o no si o no si algo no me gusta yo le digo la alma no me gustó como cocinaste y punto voy a decir lo que yo te decía yo siempre le he criticado los macarrones y los frijoles porque mira yo por ejemplo pero porque a las tías no porque a las tías no preguntarle a mi mami de tía lujo que el día hace poco le hicieron un chilatón porque si es cierto que si le reclaman a veces le dicen cosas yo a mi mami de tía lujo que el día le dije miren le digo yo yo le puedo decir algo que ustedes no pueden cocinar ni tunco ni pelibuey le dije y se lo dije en frente a las dos se lo dije y se lo dice a un cocinero de pelibuey de tunco no no les dije que no podía sino que no les había quedado bien algunos se me decían que me quedaba buena pero el que es correcto y de tunco también otra cosa a mi mami y a tía lujo se lo digo de pronto va y tocan esto si bórreme yo no como la alma bórrele y dale matorrones yo no como frijoles yo como pero no como a mi me gusta yo soy frijolero pero me hacen daño pero si a los ojos claves y a mi me hacen daño pero es que es bien raro porque si se fijan si se fijan yo un tiempo que por todo me daba diarrea pero si no les gusta la comida dejen de comer lunes y martes y coman miércoles no no yo como de todo lo que hacen yo tambien siempre como otro que esta bien sentida yo reniego yo reniego digo las cosas enfrente pero lo que ellos son porque pueden cocinar ajá cabal de que? lo que reniegan es porque pueden cocinar mejor yo ya dije que cada quien cocine a su manera cada quien tiene su forma de cocinar esta donde ya hicimos un solo play toy yo también mira por el sencillo si le puedo decir que hay personas que digamos así como Dani te dice las cosas en la cara no te las dice y te las dice como sea pero no es necesario ser tan pesado esa es la vida de un critico decirle que el dice las cosas así directamente y no le importa como las vaya a decir pero se las dice a las personas y este pero lo que yo le digo a el mejor no le digas nada no se hace caso no le digas lo que vos pensas o tal vez que aunque este correcto y no le digas y el me dice pero es que yo ya soy así y cuando el dice las cosas ya miren es que miren ve y ya ni un solo le digo aunque no lo crean oigan ya bien me tiro no como rostros que ponen la cara de perrito arrepentando ooooo doble cara le dijo yo le diciendo a mi marido porque si no ellos no como no porque estoy diciendo que él es pedante para decir las cosas y a él te lo digo solo uno mucho porque él sí te lo digo porque él sí te lo digo David vos sos bien pedante para decir las cosas decirlas de buena manera pero como él ya es así es que miren ve eso es lo que no entiende la gente ya cada quien tiene la manera de decirla es que a él le gusta pregúntale a ejemplo a él le gusta por ejemplo puede ser que la Fátima diga las mismas miren ve espérense puede ser que la Fátima diga las mismas cosas que David solo porque la Fátima lo dice como de más dulce manera porque espérate la Fátima dice las cosas entre comillas entre comillas es que vos mira y de repente así va ya se mira más diferente y en cambio David viene y se le dice ay no Ever es que las patas como las ay mira Ever 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 esperate otra vez hoy vamos a aclarar esa bonda y la Nelly que trae contra y la Nelly que trae contra vamos a aclarar esas cosas ya vaya entonces así con este espérate en la otra te desengabas porque hay algo de esto yo quiero decir alma vení para acá no ya no no yo no digo nada es lo mejor es lo mejor bueno entonces esto ya se convirtió en pleito entonces quieren que regresemos con otro video ¡Adiós!